Muy bien Voy, voy, voy Me hago un montón En un coche de trabajo Siento el futuro Voy, voy, voy Me hago un montón En un coche de trabajo Siento el futuro Me siento en mi silla Coloco los brazos Un montón arriba Cuatro, cuatro, curo Y ahora en un coche Todo eso sube esto ¿Me hago un montón? La, 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 la Voy, voy, voy Me hago un montón En un coche de trabajo Siento el futuro Voy, voy, voy Me hago un montón Voy, voy, voy Me hago un montón Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien.